El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, si está buscando asentarse en Puebla con la disputa del control del tráfico de gasolina robada, reconoció este lunes durante su comparecencia en el Congreso Local el Secretario General de Gobierno, SGG, Diódoro Carrasco Altamirano. Ante los diputados reconoció que la pelea por el hidrocarburo robado a ductos de petróleos mexicanos, Pemex, es principalmente con Roberto de los Santos de Jesús, el Baucanas, un supuesto bachicolero que se le ha escapado en diversas ocasiones al gobierno. Ha habido intentos, de acuerdo a las labores de inteligencia de la Policía Federal a la Secretaria de la Marina, de ubicar al cártel de Jalisco Nueva Generación. Ha habido muchos homicidios en Texmelucán que tienen que ver con este grupo que no ha podido insertarse en Puebla. Ha habido muchos grupos que se asumen como tal, que están franquiciándose. La mayoría han sido detenidos y consignados, dijo. Advertisement barra publicidad. Carrasco Altamirano indicó que en esta disputa están incluidos al menos 21 municipios de la entidad, lugares en donde se ha registrado el 80% de los delitos vinculados al robo de hidrocarburo. En estos municipios están controlados por una banda de esa naturaleza, crimen organizado. Es un objetivo federal, de la PGR, de la Serena, ha habido varios operativos que han ido desarticulando estas bandas, es de las prioritarias del gobierno federal y estatal, añadió al responder la pregunta expresa que realizó el diputado Javier Cacique del PRI en torno a que si en Puebla operan grupos del crimen organizado. El funcionario destacó que todos los delitos registrados en Tehuacán, Tepeaca y San Martín Texmelucán, tienen que ver con una disputa del robo de combustible.